Hoy voy a hablar de una nueva serie de documentales sobre la mente humana llamada The Mind Explained. Este vídeo forma parte de la sección La ciencia en los medios, en la que reflexiono sobre cómo los medios de comunicación hablan de cuestiones científicas. En el anterior vídeo de esta sección, que fue el primero que hice sobre el tema, pues hablé de un ejemplo de mala comunicación de la ciencia en la televisión española. Así que si no lo habéis visto, pues os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero no me gustaría que esta sección solo se centrara en casos de mala comunicación científica, ya que hay muchos medios que hacen una gran labor en comunicar la ciencia de una manera entretenida y efectiva. Así que el documental del que voy a hablar hoy es un ejemplo de precisamente esto. Esta serie, The Mind Explained, es muy recomendable bajo mi punto de vista. Ha salido hace poco, en septiembre, y es una serie producida por Vox para Netflix y consiste en cinco capítulos de unos 20 minutos cada uno. Su traducción al español es la mente en pocas palabras y también la podéis encontrar doblada al español en Netflix. En concreto, esta serie de documentales ha sido escrita, dirigida y producida por Adam Cole, que lo he estado buscando en LinkedIn y es biólogo y también creador de un canal de divulgación en YouTube que yo no lo conocía, pero que tiene muy buena pinta. Así que muchas felicidades a Adam y a todo el equipo porque se ha quedado un documental chapo. Hoy me voy a centrar en el primer capítulo, que justamente este primer capítulo está en YouTube, así que os incluiré un enlace en la descripción. También tiene subtítulos al español si queréis, así que os lo recomiendo que lo veáis. Primero de todo, no sé si conocéis Vox. En España puede haber cierta confusión porque también, como ya sabréis los españoles, es un partido político, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con el partido. Vox es una web de noticias estadounidense que pertenece a Vox Media y se caracteriza por utilizar un tipo de periodismo que se suele denominar periodismo explicativo. El concepto de periodismo explicativo hace referencia a un estilo de periodismo que no solamente cuenta las noticias, sino que las explica, utilizando un lenguaje llano, con frases sencillas, introduciendo los conceptos paulatinamente y, bueno, con un tono bastante cercano y también conectando las historias unas con otras. Este estilo de periodismo no es nuevo, surgió por lo que he leído en los años 80, al menos en Estados Unidos, no sé, en España. Alguien que haya estudiado periodismo se dedique a ello, si queréis dejar algún comentario, yo encantada de aprender sobre este tema. Pero bueno, en los últimos años parece que ha ganado un poco de popularidad. Así que ahora que tenemos el contexto, vamos a hablar de esta serie de documentales que ha producido Vox. Son unos documentales muy amenos y agradables de ver, combinan historias personales con las que te puedes sentir identificado con entrevistas cortas a neurocientíficos y una narradora que nos va guiando, haciendo referencia a resultados de estudios científicos, que por cierto, la voz original en inglés es la actriz en Mastón, así que también pues eso tiene más gancho. Las imágenes son una combinación de ilustraciones con grabaciones en vídeo y gráficas de estudios científicos de una manera realmente muy creativa. También se incluyen referencias a estudios científicos, que esto no es algo que siempre se haga, ya sea pues poniendo el nombre de la revista y el año debajo de la gráfica, que se refiere al estudio científico, o directamente mostrando el estudio, subrayando frases del estudio. Entonces esto también te da pues un rigor, ¿no? Te da una sensación de que no lo han hecho deprisa y corriendo, que se han informado bien, que está bien hecho, vaya. Y además eso hace que si alguien quiere buscar el artículo del que hablan para aprender más, pues sean más fáciles. Como he comentado, en los documentales también aparecen neurocientíficos a los que se les entrevista. En el caso del primer capítulo sobre la memoria, se entrevista a dos expertas en memoria. Elizabeth Phelps tiene un laboratorio en la Universidad de Harvard en el que investigan cómo el aprendizaje y la memoria se ven afectados por la emoción. Y Donald Rose Addis es una científica neozelandesa que tiene un laboratorio en el que investiga sobre todo el papel del hipocampo en la memoria. Además, al final de todo el documental, da las gracias a un montón de neurocientíficos expertos en memoria, lo que da la sensación de que, bueno, para la elaboración del guión, pues han contado con ayuda de expertos. Este documental comienza con relatos de personas recordando dónde estaban o qué hacían cuando se enteraron de los atentados del 11 de septiembre para después explicarnos que no siempre esos recuerdos son exactos. Aunque pensemos que en esos momentos tan importantes de nuestra vida recordamos todo perfectamente, muchas veces nuestros recuerdos tienen fallos. Una de las expertas explica que a lo largo de un año el 50% de los detalles de un recuerdo en concreto cambian. Así que eso explica quizás que muchas veces no nos pongamos de acuerdo con nuestros amigos o familiares cuando recordamos un evento que hemos vivido juntos. Algo que me sorprendió mucho al ver el documental fue que había una grabación de la voz del paciente H.M., Henry Mollason, que fue un paciente, bueno, que ha sido imprescindible para entender la memoria, que es muy famoso en el campo de la neurociencia cognitiva. Y realmente gracias a este paciente, pues se ha entendido mucho mejor cómo funciona la memoria y cuál es el papel del hipocampo en la formación de recuerdos nuevos. Mientras vivía, pues se le conocía solo por las siglas H.M., para proteger su identidad, pero cuando murió en 2008, pues se hizo público su nombre y su identidad. Otra cosa que me ha parecido muy interesante de este documental es cómo intercalan información científica con referencias culturales, como cuando hablan de Hamlet o de Alicia en el País de las Maravillas. Además, casi cada concepto que se explica en este documental está asociado a la historia de una persona en concreto. Desde una chica que vemos que sus recuerdos sobre el 11 de septiembre están alterados, a la historia del paciente H.M., una ganadora de competiciones de memoria. Y es que, como explican en el propio documental, nuestro cerebro presta mucha más atención a la información que se presenta en forma de historias, de manera narrativa. Y eso mismo es lo que han hecho ellos en el documental. Explicar conceptos científicos, utilizando historias de personas reales, mostrándonos sus caras en la mayoría de los casos. Y esto hace que sea mucho más interesante para nosotros y que sea más fácil que luego lo recordemos. En una entrevista a Jotdown, el gran comunicador científico Pérez Tupiñá explicaba que en Estados Unidos el periodismo científico utiliza más este recurso del storytelling, de contar historias. Y en un artículo escrito por él mismo, hablaba de cómo los científicos tienden a simplemente hablar de datos y no de las historias que hay detrás de esos datos. Y precisamente en su último libro, junto a otros comunicadores científicos, que creo que ha salido hace nada, ahora en septiembre, Ciencias y ficción se llama el libro, hablan de ciencia pero utilizando historias, de manera narrativa. Yo todavía no me lo he leído, pero cuando me lo lea pues ya os haré una reseña sobre el libro. Así que bueno, mi conclusión final sobre este documental es que ofrece una muy buena combinación de ciencia rigurosa con historias personales y referencias culturales, además de una imagen muy cuidada, y todo ello hace que sea un resultado muy bueno, un documental interesante, ameno de seguir y riguroso. Todo un ejemplo de que para hacer la ciencia accesible y amena no hace falta perder rigor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo con amigos y si veis el documental, dejadme aquí un comentario contándome qué os ha parecido. Si no os habéis suscrito, suscribiros ya, dadle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.